Y acá estamos con un nuevo vídeo tratando de acortar el periodo de receso en el cual se van a tirar muchísimos nombres, se van a hablar de desvinculaciones, se van a hablar de un montón de cosas lo único certero hoy es que ayer asumió Diego Dabove, que es nuestro nuevo entrenador no quiero seguir hablando de él porque ya he hablado demasiado y lo único que espero es que todo lo que yo imagino que le puede pasar a San Lorenzo bajo su conducción suceda para que todos nosotros seamos mucho más felices de lo que fuimos en el último tiempo hoy me voy a dedicar a hablar del famoso vestuario de San Lorenzo obviamente con la información que manejo como hincha, como todos ustedes y anexándole mi pasado como jugador y como entrenador porque muchas veces se generan algunos mitos sobre jugadores que no tienen el presente como para vestir la camiseta de San Lorenzo y jugar en su primer equipo y que te justifican su llegada a partir de que son grandes armadores de grupo que en el vestuario son importantes, que acomodan los problemas que hay en el vestuario y la verdad que a todos como entrenadores a veces nos pasó que por una cosa o por otra, o por deber un favor, o porque el jugador es de tu gusto futbolístico y más allá de que no les guste a los dirigentes, vos lo querés tener en tu grupo entonces estos argumentos se vuelven frecuentes ¿para qué? para justificar algo que en definitiva muchas veces es injustificable si vos querés ordenar un vestuario o ponés un armario y vas poniendo todas las cosas ahí o ponés gente que se pueda hacer cargo de ese vestuario porque, y ahora voy a hablar más como exjugador cuando vos estás adentro de un vestuario y sos parte de un vestuario y llevas 3 o 4 años en el vestuario no vas a entender la llegada de un jugador que te dicen ah no, viene a acomodar el vestuario primero, te hacen sentir como un boludo a vos y segundo, realmente creés que Bergini puede acomodar el vestuario de San Menso y voy a hablar no de su personalidad que desde lo que demuestran la cancha, mucha, no tiene sino que Bergini es un tipo que tiene 30 años que viene de jugar en Europa, mal, bien, regular, viene de jugar en Europa vos lo ves capaz de pelearse con alguien por cosas de grupo a Bergini le debe chupar todo, 3 huevos y no estoy hablando más de Bergini estoy hablando de la lógica de lo que puede pensar un jugador que viene a un club nuevo y que le tiran esa mochila de tenés que arreglar el vestuario arreglenlo ustedes entonces, el vestuario cuando supuestamente lo querés acomodar quieras o no quieras, tenés que traer un jugador o que ya haya pasado por el club o que sea un ídolo o que sea alguien capaz de soportar ese liderazgo porque no es fácil ser líder de vestuario es más fácil ser líder dentro de la cancha que dentro del vestuario ¿por qué? porque vos dentro de la cancha te transformás en líder a través de lo que jugás pero ese que juega Romagnoli quizás no tenga la personalidad para ser líder de vestuario hice la analogía para que lo entendamos entonces, ser líder de vestuario es otra cosa ser líder de vestuario es estar para todo para tus compañeros y no generar puterío como generó el 32 ser líder de vestuario es cuando tenés que trasladar una decisión del grupo que se contrapone a la propia por ejemplo hagamos un caso extremo el día de la de la concentración sin ropa supongo que habrá habido una votación y quizás el capitán que quedó marcado había votado por lo contrario pero pero tiene que ir en representación de lo que decidió el grupo eso es ser líder del grupo no es líder del grupo es poner un miserable obstáculo o salir a decir me ofrecieron 15 mil pesos para ganar ¿sabés quién es líder del grupo? y no se tendría que haber ido nunca porque que yo diga que sea líder del grupo y que esté en el club no quiere decir que tenga que jugar porque vos para tener un líder del grupo tenés que saber que ese líder del grupo va a anteponer lo mejor para San Lorenzo que para sí mismo y ya nos dimos cuenta que el 32 le chupa un gozo a San Lorenzo por más que diga que es hincha lo dije en otro video lo vuelvo a decir ahora es hincha porque el padre cuando él era chiquito jugó en San Lorenzo no es hincha de San Lorenzo como vos como él como yo que nacimos hincha de San Lorenzo no como Piatti que lo único que genera es puterío cuando no juega porque cuando jugaba no le conocimos la voz ser líder del grupo es como Ortigosa por ejemplo que a través de su dicho de su juego en su momento después por ahí fue cayendo por una cuestión de edad de su personalidad cada vez que juega contra Huracán con la camiseta que sea de decir no soy hincha de San Lorenzo pero San Lorenzo me dio todo ser líder del grupo es como es Torrico que Torrico no hace falta que eleve la voz para para que vos lo tengas que seguir Torrico es Torrico es un emblema de San Lorenzo después quedará para unos u otros si tiene que seguir jugando o no por su edad por sus lesiones eso es otro tema pero como grupo hace 8 años que está en San Lorenzo no le generó un solo quilombo y habrá tenido los mismos problemas que tuvieron los demás pero no está en ningún quilombo donde hay un quilombo él le escapa pero quedate tranquilo que desde su poca verborragia Torrico es líder del grupo entonces hoy San Lorenzo debe construir su vestuario a través de líderes positivos a mí no me interesa si se pelean entre ellos a veces es bueno que se pelean entre ellos en los vestuarios porque sacas toda la mierda y empezás de cero pero a mí ya no me interesa si son líderes si se pelean entre ellos en los vestuarios si se juntan a comer asado si si pelean por premio ya no me interesa yo lo que quiero es que que San Lorenzo tenga paz ¿si? porque es también lo que busca cada entrenador que llega a San Lorenzo y todos los entrenadores que llegan a San Lorenzo se terminan enroscando en estos quilombos porque no pudieron parar la pelota por eso Diego espero que tengas la sapiencia y la tranquilidad como para que de entrada no más desarticules todo esto escuché que vas a hablar con cada uno de los jugadores y y vas a tomar decisiones es lo mejor que podés hacer es lo mejor que podés hacer porque siempre vas a encontrar uno que opine a favor y uno que opine en contra sobre determinado jugador y vos te tenés que sacar sabiendo lo que opina cada uno porque obviamente que te habrán llegado las informaciones de todos tanto de los Romero como de Coloccini como de Monetti sacar tu propia conclusión pero necesitamos que seas firme en la decisión de aquel que te pareció que no está para seguir tu ritmo afuera y todo aquel que venga que lo único que importe sea la camiseta de San Lorenzo a mí la verdad ¿quién tiene la llave del vestuario? me chupa los dos huevos yo necesito que San Lorenzo tenga paz tranquilidad gane partidos y pelee campeonatos nos aburrimos en los últimos cuatro años de encontrar puteríos adentro del vestuario perder partidos estúpidos navegar por la mitad de la tabla quedar eliminado en Copa Argentina con equipos del ascenso estamos podridos entonces si escuchan esto algunos jugadores el técnico o algunos dirigentes no porque yo sea un gran periodista partidario sino porque en el boca a boca puede llegar queremos paz queremos que cada uno ocupe su rol que los jugadores que los jugadores se dediquen a entrenar y a jugar que el entrenador se dedique a hacer entrenar a los jugadores formar el mejor equipo y ganar partidos que los dirigentes se ocupen de dirigir que la secretaría técnica quien tendría que haber tomado todas las decisiones antes de que llegue la OBE pero ya hablé de la secretaría técnica no quiero hablar más cada uno ocupe su rol para que volvamos a ser felices porque si no parece que para los dirigentes de San Lorenzo para los jugadores para la secretaría técnica nosotros importamos del 1 al 10 cuando se nos desvita la cuota o cuando hay elecciones un mes antes para que nos revienten el teléfono de llamado necesitamos paz necesitamos que San Lorenzo se reconstruya de adentro hacia afuera porque lamentablemente en los últimos tiempos se reconstruyó siempre de afuera o sea de a partir de nosotros hacia adentro necesitamos un gesto de que sean un gran equipo de que peleen cada pelota como si fuese la última de que no paren de correr en cada partido de que nos dé placer volver a la cancha cuando nos dejen volver de que nos dé placer de prender el televisor para verlos de que nos dé placer de gritar goles y no tener que gritar el gol de San Lorenzo cuando ya estamos perdiendo necesitamos volver a ser felices y lamentable o afortunadamente depende de todos ustedes de que los jugadores se dejen de los puteríos y quien maneja el vestuario que se lleve la yerba a la casa y nada más de quien lleva la yerba nos importa tres huevos de quien lava los botines nos importa tres huevos de quien nada queremos ser felices a partir de los jugadores que se dediquen a hacer lo que quieran del técnico que está a la altura que yo confío plenamente en Diego de Abobre que está a la altura de lo que se necesita en este club y de la historia de este club de los dirigentes que dirijan y de la secretaría técnica que yo ya no sé qué decir de la secretaría técnica por si no parece que la tengo personalmente con ellos y la verdad lo único que hago es analizarlos en la función que ocupan porque la verdad Romagnoli y Acosta nos llenaron de alegría dentro de la cancha fuera de la cancha todavía no han demostrado nada pero lo que nosotros queremos y lo digo por cuarta vez es paz tranquilidad sentirnos representados por nuestro equipo de fútbol que hace mucho que no nos sentimos representados más allá de los gustos de unos y otros las últimas tres veces que nos sentimos representados fueron con Bausa con Guede y un poquito con Aguirre después después fue la nada misma entonces necesitamos así como ustedes nos necesitan con la cuota necesitamos por enésima vez paz tranquilidad sentirse representados por un equipo ser felices disfrutar ganar partidos y pelear campeonatos estamos podridos ahora vuelven los promedios no queremos más mirar la tabla del promedio de descenso que la miren los demás yo quiero ver a San Lorenzo dar la vuelta olímpica como la última que vi en Córdoba contra Boca eso necesitamos un plantel que nos genere ese cosquilleo de decir vamos a la cancha y ganamos ese ese convencimiento de que de que estamos para más y no para esta mierda que vimos durante tanto tiempo si te gustó el dedito para arriba si te suscribís mucho mejor creo que ya somos 5.700 5.600 por ahí y espero que seamos mucho más así en este mes podemos tener esta ida y vuelta que que tanto nos gusta esto va a salir al aire hoy miércoles o mañana jueves y estate atento porque para el viernes hay una sorpresa pero la voy a anunciar por Twitter abrazo grande